Drew McIntyre, nuevo campeón mundial, peso pesado, aquí analizaremos la posible consagración de este poderoso guerrero, así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de empezar, requírenos un like y suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo el de WWE Amigos, se viene Crown Jewel, recuerden sábado 4 de noviembre, una lucha grande, Seth Rollins se enfrentará a Drew McIntyre, lucha mano a mano por este cinturón grandioso La pregunta es, ¿será que Drew McIntyre se podrá consagrar como nuevo campeón mundial? Difícil desafío para Drew McIntyre que definitivamente llega en un momento dulce y por momentos también más sólido, este Drew McIntyre, esta versión es diferente, pero definitivamente ha mostrado estas últimas semanas que busca ganar el título y hacerlo relevante, pero también hacerlo ante gente, ante público, ante miles de fans apoyándolo y obviamente algo que no pudo conseguir hace un par de resumenes atrás cuando venció Brock Lesnar, todos estábamos encerrados por la pandemia y eso fue como que una espina clavada que tiene hasta el día de hoy Drew McIntyre Los últimos careos que han tenido contra Seth Rollins ha demostrado claramente que Drew McIntyre quiere ir con todo y Rollins demostrando que realmente estará allí para poder darle la mano si es que realmente lo vence Es más, Rollins ha dicho que lo respeta muchísimo a Drew McIntyre y Drew McIntyre ha demostrado que también lo respeta, pero sé que será una noche muy complicada para los dos Esos últimos careos han sido muy picantes entre Rollins y Drew McIntyre Así que vamos a ver qué pasa, si hablamos de un tema de favoritismos me parece que Drew McIntyre y Rollins partan con un 50-50 Lo dije una vez y creo que este es el desafío más grande que tendrá Seth Rollins la lucha más difícil que va a tener No veo otra persona más quien pueda tumbarse a Seth Rollins y el indicado sería Drew McIntyre Por una sencilla razón, Drew McIntyre ha ido de menos a más Luego de haber perdido el título de WWE hace un par de años poco a poco ha ido cosechando victorias claves Pudo ganar en Clash of the Castle el año pasado venciendo a Roman Reigns pero solo Zicoa tumbó esos sueños el año pasado y estuvo a punto de ser campeón entrecontinental pero tampoco lo pudo conseguir Este momento es clave para Drew McIntyre Tiene que lograrlo y revalidar por qué es tan buen momento creo que mentalmente se encuentra en un gran momento y tiene que revalidarlo ante Seth Freaking Rollins Y la última promoción que vimos de Drew McIntyre en el round creo que nos ha demostrado que está enfocado en quitar ese cinturón a Seth Freaking Rollins manifestando de que él mismo usará la debilidad de Tina Rollins como es el toma de su espalda para tumbarse y que la cuenta llegue a 3 y así él se lanzase como nuevo campeón mundial peso pesado lograr ese cometido estamos a pocas horas de disfrutar de ese gran show ¿Qué opinas tú? ¿Será que tenemos nuevo campeón mundial? Deja tus comentarios por favor allí y bueno, si te gustó el video pues déjanos tu like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo en la edad de WWE